AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buen mediodía, bienvenidos, un día particular, raro, para iniciar un noticiero, ya verán por qué, estamos hablando de las noticias, de los hechos que suceden y que también, entre otras cosas, conmocionan. ¿Cómo están, Nicolás? Buenos días. Buen mediodía para vos, Eduardo, para Gonzalo Cepeda, para todos ustedes del otro lado, ya listos para compartir una información con cosas realmente llamativas en la agenda política de hoy. Exactamente, con noticias que impactan, que duelen, pero es el formato de un noticiero, y nosotros vamos a comenzar a desmenuzar los títulos con esto. Envenado tuerto, algo que marca, que nos preocupa. El tema en SAFE, con lo que vendrá la discusión, con lo que vendrá la discusión, a través de la palabra de Javier Delgado. Y en firmar, la discusión ha dado, o por lo menos el impacto lo ha dado, una llamada telefónica a la escuela 421, Pablo Tiscorne, con amenaza de bomba, que obligó a desalojar, y ahí vemos a los chicos saliendo de la escuela, fue esta mañana. Lo triste, otro caso de femicidio envenado tuerto. Encontraron muerta a una mujer de 35 años, la encontró su hija, aparentemente desde anoche estaba fallecida, esta mañana la encontraron, actuó la policía, llegó la fiscal y hablaremos de ese tema. El tema terreno se envenenó tuerto y la posibilidad de que los oferentes lleguen para poder comprar el sueño de la casa propia, lógicamente comienza con un terreno. Y estaremos hablando con el secretario de Gobierno, Jorge Laña. El presupuesto participativo en una nueva fase estuvo en el barrio Nadal, también participó la vecinal de La Hermosa, una nueva etapa en esta política de participación ciudadana en materia presupuestaria. Betiana Pellegrini, en nombre del Intendente Maximino, estuvo dialogando con nosotros al respecto de esto, ¿qué es lo que los vecinos vienen pensando para sus propios barrios y para la ciudad? Y la senadora Marilín Zagnún tiene buenas noticias. Venado Tuerto ya tiene su juzgado federal, su edificio y también la designación del juez que estará a cargo del juzgado federal en Venado. La fiesta de la tradición en la ciudad de Firmá, de los festejos, el desfile, algo más para convertir de imágenes y música de lo que se dio el sábado. Los cuartos de final de la Liga Interprovincial con polémica. Atención, ¿avanzó 9 de julio o se lo queda deportivo el cruce? Y una buena noticia, otro supuesto caso de femicidios, por lo menos lo que manejamos en las primeras informaciones en Venado Tuerto. Y lo que sí, seguramente en el transcurso del día podremos confirmar, porque también ya ha dado declaraciones a diferentes medios, la fiscal que actúa en el caso, en este caso la fiscal Paula Borrelo, en contacto con la prensa, confirmó esta mañana el hallazgo de un cuerpo de una mujer de 38 años que no quiso confirmar el nombre, pero sí trascendió, de acuerdo también a otros medios que informan que se trataría de Patricia Ceballos, en una vivienda ubicada en la Prida al 1100, falta buscar más evidencia del fallecimiento, pero habría sido producto de heridas de un arma blanca que le habría infringido su pareja. La fiscal indicó que el presunto imputado fue encontrado poco después en un galpón ubicado en el fondo de la misma propiedad de la Prida al 1100, con varias lesiones en su cuerpo, que se habría autorrealizado en un intento de quitarse la vida. Fue trasladó por el servicio 107 local al hospital. La funcionaria relató que se enteraron de lo sucedido por el llamado a una ambulancia realizada a posteriori a las 8 de la mañana por un vecino, luego de que una de las hijas de esta familia de 6 hijos acudieron a la ayuda. En principio llegó el personal médico y constató que la mujer ya estaba fallecida y por su estado se supone, dijo la fiscal, que fue reciente la muerte. A su vez aclaró que la mujer tenía una herida de arma blanca en la parte posterior y todavía no hay noticias sobre otras lesiones, porque estamos esperando las noticias. Por otro lado, el colega de Venado Tuerto, JJ López, en informaciones que fue poniendo de manera pública, y en ese mismo lugar allí, y estas imágenes pertenecen a él, fue dando datos de algunas cuestiones que se desprenden de los vecinos, antes que llegara la fiscal. Lógicamente, el dato es que la hija encontró a su mamá, una tremenda noticia, que esto también tiene un dato más para sumar de los trascendidos, que anoche la hija de 17 años habría llegado al domicilio, y la pareja, en este caso de supuesto hasta ahora asesino, le habría dicho que no ingresara, que su mamá estaba en el baño descompuesta. Hay que decir que, entre otras cosas, también se manejan algunas informaciones de que esta persona, que luego fue encontrada atrás en un galpón, tenía una restricción de acercamiento, y esto es un tema ya judicial que, por supuesto, habla de una alerta que había y de un peligro inminente. Habrá que confirmar, esto lo podrá confirmar la justicia, pero se habla de una restricción que tendría de acercamiento quien podría ser el asesino. Y esta restricción fue violada anoche, en el momento en que la hija, vuelvo a repetir, estos son trascendidos de los vecinos, no información de la justicia. Luego de que la hija llegara al domicilio y dijera que esta persona, el concubina de su mamá, le habría dicho que la mamá estaba descompuesta en el baño. Lo que se recompone después, a través de la palabra fiscal y las fuentes periodísticas, es que esa chata pertenece al presunto asesino, que la chata continuaba allí enfrente porque estaba en un galpón posterior y de esto no se había dado cuenta la hija de quien sería Patricia Ceballos. Todo esto lo ponemos en potencial, lógicamente, por respeto, porque ya interviniendo una fiscal, la mejor información que se sigue dando en este momento, la puede ofrecer la fiscal. Sí, todo lo que se desprendió como información en los medios, lo que cubrió el colega JJ López de Venado y lo que entregó la fiscal al medio de Venado 24 lo hemos tomado y en el transcurso del programa, si hay más información, estaríamos poniéndola al aire. Lógicamente, una dura noticia que tiene que ver con lo que marca esta agenda de inicio del noticiero, que también seguirá con otra dura noticia que esperemos que no termine en graves consecuencias y que sea simplemente una falsa alarma. Por la mañana y hoy, los alumnos de la Escuela 421 Pablo Tiscornia de la Ciudad de Firmat debieron desalojar las instalaciones. ¿Cómo fue esto? Una amenaza de bomba realizada al teléfono fijo de la escuela obligó a la directora y al personal a llamar a la policía y a su vez, ya que la policía interviniera en el asunto y hasta el momento se esperaba y llegó la brigada de explosivos provenientes de Venado Tuerto. La amenaza todavía se está cotejando, qué grado de veracidad tiene, pero ante el hecho consumado, el protocolo, la obligación de quienes están al frente de la escuela fue lo correcto, hacer desalojar la escuela y hacer intervenir a la policía. Nosotros estuvimos en la Escuela de Comercio, hablamos de lo que se conoce como la Escuela de Comercio, la Escuela Pablo Tiscornia, dialogamos con Silvia Mena, la directora, y también con el delegado de seguridad del Ministerio de Defensa, en este caso, José Norberto Piqui Pellegrini. Estábamos trabajando normalmente y vino una de las preceptoras y me avisa, mirá Silvia, yo atendí la llamada, me dijeron, hay una bomba en la escuela, van a volar todos. Generalmente es una broma, pero bueno, no entendía bien, ella le dice, porque había ruido, le dice, ¿cómo? Hay una bomba en la escuela, se van a volar todos, ¿no me entendés? Y le cortó. Bueno, ella viene inmediatamente, me avisa, yo llamo al teléfono que está en la policía, me atiende el comando, y tengo que decir que en dos minutos estaban acá. Y bueno, de ahí... Y empezaste a recibir orden. Y claro, sí, ellos me dicen, tienen que salir todos, tienen que salir todos, bueno. Y ahora estábamos todos en la calle. Hablando con quien atendió el teléfono me decía que no apareció una voz de un grande, no era una voz deformada, era una voz como genuina, joven, decía ella. Sí, eso es lo que decía ella, yo no lo escuché y lo atendió ella, así que, sí. Piqui, en el caso tuyo, contanos un poco cómo es la normativa, porque esto es una cosa que sorprende y que además tiene que seguir una lógica. Para seguir la continuación de lo que vos estabas preguntando, la orden la dio el fiscal Matías Melo, quien rápidamente se le comunicó lo que estaba sucediendo en nuestra ciudad, y casualmente en ese lugar estaba con Matías Melo, el jefe del comando radioeléctrico, que le comunicó una vez que se hizo la comunicación desde la escuela del comando, también le comunicaron a él lo que estaba sucediendo, así que se entabló rápidamente el hecho que se daba en nuestra ciudad, así que dio la orden de que se aloje inmediatamente toda la escuela, y que nadie entre hasta que ahora está llegando el agente explosivo, que se calcula que alrededor de las 12 van a estar aquí, gente de la unidad regional octava, por el momento. Aquí no puede intervenir cualquiera. No, no puede intervenir cualquiera. Hay gente especializada en la unidad regional que está abocada a explosivos. Sí, aparentemente, lo que nosotros pensábamos y lo que charlamos aquí con los docentes y con la directora, que vamos a llevar la tranquilidad a los padres, no creemos que sea algo real. Pero igual, de todas maneras, hay un protocolo que seguir y debemos seguirlo. O sea, los alumnos quedaron las mochilas, los profesores quedaron celulares, quedaron todos adentro. Bueno, sé para entender que es por resguardo de todos. Si llega a suceder algo, bueno, el fiscal dio la orden de que no pueda entrar nadie. O sea, la policía está cubriendo el lugar para que nadie ingrese al establecimiento hasta que bien no llegue la parte de la unidad regional para revisar los lugares. Se van a sacar las mochilas de cada uno de los alumnos, que se queden tranquilos, los que están en su casa en este momento, que se queden tranquilos, que se va a sacar, o sea, se va a hacer por salón, después de cada salón lo van a reguardar los directivos de la escuela, así que se queden tranquilos y que va a ser todo ordenado. Seguramente entre las 12.30 y 13.30 tendremos novedades. Calculamos, no creo, pero calculamos, calculamos. ¿El turno cambia, digamos, lógicamente? ¿Hay que esperar y hay que venir más tarde o no habrá clases? En realidad estamos sujetos al trabajo que va a hacer la gente que venga. Si ellos lo hacen rápido, calculamos que tres menos cuartos podríamos estar... Eso es lo que me decían algunos docentes, que tres menos cuartos iban a entrar los chicos por la tarde. Sí, es que ellos terminaron. Lo que les pedimos es que vengan y que vean. Si la escuela está cerrada, tendrán que volver a su casa, pero intentamos que se pueda empezar la jornada de esa hora porque, como decía recién en la radio, es un periodo que los chicos están recuperando, que tienen posibilidades de aprobar los espacios y que, bueno, estamos desperdiciando un día. La verdad que si es una broma, muy mal gusto. Es un hecho muy lamentable y que conmociona a la ciudad. Muchas instituciones y gente han llamado. Pero, bueno, si fue una broma, le pedimos a los chicos que, por favor, no la reintere. O sea, que acá se mueven fuerzas policiales, se mueven los chicos, los alumnos, los papás, los profesores que están angustiados realmente. Siento la angustia de ellos que me comentan por todo lo sucedido. Que pase. Si fue una broma, que pase y que no la vuelvan a hacer. Porque esto no es muy lindo. Vamos a agregar con respecto a este tema. La denuncia ya está en fiscalía, interviene el fiscal Merlo. Es lo primero que se hizo desde el punto de vista legal tras la llamada que atendió personal de la escuela. Además, la línea tenía alguna fritura. Volvió a preguntarle qué es lo que está diciendo y le dijo lo que escuchábamos también, que es una bomba. Entonces, después, todo lo que usted escuchó dentro de una lógica que hay que seguir antes, se me encanta impacto. Por supuesto, nosotros, el personal de la escuela, todos nunca habíamos asistido a una situación de estas características. Y, por supuesto, desprolijidades que podemos cometer, porque nosotros mismos estábamos cerca. Son situaciones que no se dan, que, lógicamente, quedamos todos muy cerca de la escuela ante una denuncia, que ojalá sea simplemente una tremenda broma de mal gusto. Igualmente hay que agregar que la denuncia está en fiscalía y que la fiscalía ya interviene registrando todas las llamadas que se hicieron esta mañana al establecimiento escolar para detectar y para saber de dónde es el origen de esa línea, si ha sido celular, si ha sido una línea fija, desde donde se realizó el llamado. La siguiente noticia, una buena noticia, tiene centralmente la palabra de la Senadora Nacional, Marilín Sangnún, quien nos cuenta que ya está firmada la designación del juez que estará a cargo del juzgado federal en Venado Tuerto. El doctor Cuello Murúa será quien estará a cargo de esta designación, la noticia que tanto esperaban para quien ocupará el cargo en el edificio Sibel y de Venado Tuerto, la compartimos con la Senadora Marilín Sangnún. Para Venado Tuerto y para toda la provincia de Santa Fe, la verdad que con una profunda satisfacción por haber concretado esta designación, un pliego que salió aprobado por unanimidad, un trabajo que venimos realizando desde que asumí en mi carácter de Senadora de la Nación, con este proyecto tan importante para la provincia de Santa Fe en materia de garantizar el andamiaje de la justicia federal para la provincia que estaba un tanto retrasada respecto de otras provincias de la República Argentina. Contar con el juzgado federal de Venado Tuerto y hoy ya con la designación de un juez federal, contábamos previamente ya con la designación del fiscal, ahora tenemos que pedir el reingreso del pliego de defensor, pero la verdad que esto es un paso muy importante que va a garantizar más seguridad para la provincia de Santa Fe, fundamentalmente por la necesidad de perseguir los delitos que tienen que ver con narcotráfico, con trata, con lavado de activos. Sabemos que existe una economía delictiva muy fuerte en la provincia de Santa Fe y la mejor manera de contribuir a la seguridad de todos sus ciudadanos es justamente poder garantizar, contar con esta estructura de juzgados federales que descompriman los juzgados federales de la ciudad de Rosario. Es prácticamente imposible que un fiscal de la ciudad de Rosario, un juez de la ciudad de Rosario, a 300, 400 kilómetros de distancia, resuelva rápidamente órdenes de allanamiento, investigaciones. De hecho, hace poco tiempo advertíamos como un fiscal de la ciudad de Rufino, un fiscal de la justicia provincial, avanzaba en la investigación de delitos de carácter federal. Esto justamente tiene que ver con la ausencia de este trabajo que requerimos para el sur de la provincia de Santa Fe. Ahí estaba la palabra de la senadora Marín Zagnum. Vamos a meternos en el tema Anzafe hoy por la mañana y estaban allí en la escuela 421 y tuvieron que desalojar y meterse en otro lugar, pero la reunión se hizo igual. Jubilados de la docencia hicieron una reunión con Anzafe, hay varios reclamos que estaban en agenda. Fue una reunión con personal que perteneció, o que está jubilado, pero que es de varios departamentos del sur de la provincia. Quien estaba allí es Javier Delgado, el delegado de Anzafe, que también aprovechamos para hablar del presente de la educación. La reunión es con el Ministerio de Gobierno y de Reforma del Estado y, bueno, hay mucha expectativa, porque después de tantas medidas de fuerza, recordemos que venimos de agosto, septiembre, con 24 y 24, después fines de septiembre, principio de octubre, 24 y 24, y la última fue de 24 y 48. Así que, bueno, hay mucha expectativa. En principio la reunión es con la Comisión Directiva de Anzafe Provincial y calculo que después nos estarán informando los delegados seccionales para ver cómo procedemos, si mostramos esa información a los docentes si votan o, bueno, hay que ver, hay mucha expectativa, pero bueno, es positivo que haya salido la convocatoria. ¿Consideran que ya puede existir una propuesta en la jornada del viernes o que va a ser una primera reunión, como ocurren muchas oportunidades, tranquila, se hacen algunos planteos? Y me parece que, por como estamos a esta altura del año, ya tiene que haber una propuesta un poco armada por parte del gobierno. Hay que ver en qué consiste esa propuesta, porque, digamos, los docentes venimos reivindicando un pliego en donde no entra el tema del bono. Así que, bueno, hay que ver si la propuesta es un bono o algo parecido, bueno, hay que ver que está bueno, que Anzafe después esa información la muestra a todos los docentes y que cada docente decida qué pretende hacer con todo lo que se ha hecho, con todas estas medidas de fuerza y ver cómo terminamos el año. El pliego de reivindicaciones es muy extenso y es muy difícil que se pueda cumplir en una reunión. Se ha convertido como en un pliego, como en una bandera nuestra que obviamente seguiremos sosteniendo en el 2017. Pero lo que plantean es una recomposición salarial. Claro, el eje fundamental del pliego es ese, es intentar recuperar lo que se ha perdido y desde ninguna perspectiva se está pidiendo aumento salarial, sino intentar recuperar lo que se ha perdido, que en el caso de los activos está ya en 10 puntos. Y es un porcentaje muy grande. Claro, hay que ver, bueno, a partir de esta propuesta que se charla hacia el interior de Anzafe también, ¿no? ¿Cómo va a ser el mecanismo después de la reunión del viernes, Javier? ¿Cómo está estimado que sea? Y nosotros consideramos, no hay nada todavía armado, pero el esquema podría ser que, bueno, la Comisión Directiva Provincial al recibir esta propuesta después se lleve a cada delegación y que se voten las escuelas y que cada docente decida si le parece acertada o no esta propuesta. Igual hay que ver si la propuesta también satisface a la comisión como para que se haga ese procedimiento. Así que, bueno, estamos expectantes y con mucha ansiedad para ver qué va a proponer el gobierno. ¿Pueden desembocar posiblemente en nuevas medidas de esfuerzo? Y sí, ¿no? Ya habiendo Asamblea Provincial de por medio después de esta propuesta, si es que se convoca, bueno, los compañeros deciden. Lo bueno de Anzafe es que en cada escuela, cada docente, termina decidiendo qué es lo que quiere hacer con esta propuesta y cómo se sigue también con el plan de lucha y el pliego de reivindicaciones. ¿Sos optimista? ¿Pensás que va a haber una propuesta de recomposición salarial o que de máxima se va a ofrecer un bono? Y viene un poco difícil el tema. Me parece que a esta altura ya discutir recomposición salarial, no sé si el gobierno está dispuesto a eso. Ojalá que lo esté, ¿no? Mañana estaremos compartiendo la parte en donde hoy en Firmata habla Javier Delgado de la reunión con jubilados. Ahí el análisis, lógicamente, de lo que está mostrando como parte del cierre del año. ¿Cómo voy yo para conectarme con TS Noticias? Tenemos la propuesta de WhatsApp. 3-4-6-5-6-5-0-8-6-8. La vía de ida y vuelta con la gente. Como quien escribe y dice, Hola, buenas noches. Una pregunta, si se puede pasar mi número. Hago bolsos artesanales. Este número viene ahí. Vamos a repetirlo, a compartirlo. 3-7-5-1-5-2-9-0-0-0. Me llamo Emanuel. Ahí comparte su producción artesanal. Muy bien, una buena posibilidad y una innovación. Nosotros pedimos fotos de paisajes, lugares, de fiestas. Y en este caso, una posibilidad de que alguien también ofrezca su trabajo de manera artesanal. Vamos a venir después con deporte, con la opinión, lógicamente, de la política, de la sociedad en el sur de la provincia de Santa Fe. Así es, el presupuesto participativo que estuvo en una nueva etapa de Enfirmat. Y prometemos un bloque más distendido sin estas noticias tan duras como las del primer bloque. Todo esto será después de la pausa. Vamos a una pausa. Marmolín llegó a Firmat y Zona de Influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com Telefono 03462-4381-49 E-mail marmolina.com.ar Jorge Newbery y Esquina Paz Venado Tuerto El Gran Tonel El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel Atención personalizada Asesoramiento para eventos Vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel Su bodega en Firmat San Martín 1425 Teléfono 03465-423-921 Es una articulación entre la municipalidad, la provincia y la nación. Para mí, como intendente, se lo dije al equipo de trabajo, se lo confundí a nuestros consejales hoy, esto es un paso muy importante que vamos a ir adelante, esto es una obra inédita para la ciudad, nunca firmar en estos 7 años de gobierno del Frente Provincialista ha recibido, o va a recibir, mejor dicho, un aporte de 27 millones de pesos para obra de México, que es un proceso de policía. Municipalidad de Firmat, Intendente Leonel Maximino, pensamos en todos. La nueva policía, la hacemos juntos. Vení y sumate a la policía de la provincia de Santa Fe. Solo debes contar con vocación de servicio, estudios secundarios completos, y tener entre 18 y 28 años de edad. Consultá los requisitos en www.santafé.gov.ar barra seguridad. Inscribite hasta el 10 de octubre de 2016, y formá parte de la fuerza. Policía de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Santé. Salud y prevención. Consultorios médicos. Kinesiología y laboratorios. Donde usted podrá contar con la atención de nuestros prestigiosos médicos. Doctora Berenice Flores. Clínica médica. Doctora Mariana Pastor. Pediatría. Doctor Emanuel Chaparro. Cardiología. Doctor Rodrigo Pastor. Traumatología. Licenciada Natalia Donzante. Kinesiología. Licenciada Evelyn Marinucci. Kinesiología. Licenciada Luciana Lucero. Nutrición. Bioquímica Marcela Castro. Laboratorio de análisis clínicos. Daniela de Tulio. Técnica en hemoterapia. Bruno Paladino. Psicología. Santé. Salud y prevención. 25 de mayo 1372. Firmat. Teléfono 03465 422 525. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCOLOCAL. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. La solución para tus problemas de artrosis está en Melín. Melín Quien Spa. Comunicata al 03-465-420-362. www.spamelinquien.com.ar Facebook Melín Quien Spa. Visitanos en Sarmiento 1157. Filmat Santa Fe. Vamos a meternos en un nuevo bloque de información. Que contiene por supuesto también la información deportiva. Lógicamente es el formato de un noticiero. Pero nosotros tenemos una buena idea para proponerte. A vos que estás del otro lado. Y la propone la gente de vos. De que te dice que es bueno tenerte. A vos, te digo a vos, que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. ¿Cómo no va a ser bueno tenerte? Buen CCPA. Porque estamos en el mejor momento del año para definiciones deportivas. Para definiciones deportivas. Una buena pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? Buen día para vos, para Nico, para todos. Realmente estamos en época de definiciones. Y si de una gran polémica en la localidad de Vera de Hugo. Primero vamos a compartir los goles de los cuartos de final. Que recordemos se jugó entre semana porque el domingo se suspendió. Aquí Federación tenía que ganar por tres goles. Bueno, a los 30 segundos Federación va a conseguir el primer gol. Frente a Arteaga, el ganador del torneo Apertura. Y Federación se ponía arriba en el marcador con el gol de Lencioni. Y las esperanzas del reanero estaban intactas con este gol aquí de Lencioni. Para poner las cosas uno a cero. Y todo Quirquincho se ilusionaba. Pero va a aparecer uno de los mejores jugadores del campeonato. Va a aparecer Juárez. Va a meter este sombrerito. Este tremendo cambio de ritmo para definir y para poner las cosas uno a uno. Y aquí se terminaba la serie. Porque ya estaba obligadísimo marcar tres goles. El equipo de los Quirquinchos que va a marcar solamente uno. Va a ser a través de Castría que después se iba a ir expulsado. Los dos que marcaron los goles después se iban a ir expulsados en el partido. Ninguno por el lado del equipo visitante. Bueno, una verdadera fiesta se dio otra vez en la localidad de Vera Bebú. Había ganado el primero uno de julio uno a cero que tenía la ventaja deportiva. Estaba obligado a ganar por dos goles. El equipo de Versangnum deportivo. El ex equipo de Versangnum. Bueno, ya vamos a contar algunas cositas más. Va a aparecer el gol de la gran figura de la noche. Garabelli aquí para poner las cosas uno a cero a nueve. Obligaba a Deportivo a marcar tres goles en el clásico de esa localidad. ¿Por qué? Porque nueve tenía la ventaja deportiva. Va a llegar otro de los goles de Eciaria. Uno de los cuantos goles de Eciaria que marcó en el año. Una de las grandes figuras del campeonato aquí para ganar. Y para poner el uno a uno en el primer tiempo. Y las esperanzas volvían a la gente de Deportivo Vera Bebú. Pero otra vez Garabelli, esta vez de tiro penal. Ponía el dos a uno para el nueve de julio. Que ahora sí festejaba porque ya sabía que estaba en semifinales. Porque conseguía el pasaje para jugar las semifinales de la Liga Interprovincial. En el final el gol de penal de Obregón no le sirvió de nada. Al Deportivo la cosa terminó dos a dos. Y avanzó nueve de julio. Anoche también Cáferatense y Centenario empataron dos a dos. Avanzó justamente el equipo de San José de la Esquina. Centenario que también está en semifinal. Y recordemos Independiente pató cero a cero. Con Belgrano de San José de la Esquina. Y también avanzó el equipo de Chañar Ladeado. Decíamos en el arranque de Ordo decía. Hay definiciones en la Liga Interprovincial de Fútbol. Bueno, ¿se para el fútbol? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, hay que decir de que surgió una protesta de parte de la gente. De Deportivo de Veradegú después del Clásico al otro día. Por la mala inclusión de Matías Grucci por el lado de 9 de julio. Recordemos que los clubes de la Liga Interprovincial pueden contar solamente con cuatro jugadores por años. Bueno, Matías Grucci es de la localidad de Veradegú. Nació aquí en Firmat. Su primer club fue Deportivo. Después pasó a 9 de julio siendo un pibe. Y hace tres años que firma Planilla para 9 de julio. El reglamento es muy claro. Dice cuatro años tiene que tener como fichaje en la entidad en la cual juega. Bueno, Matías tiene solamente tres años. Por eso la protesta de Deportivo va realmente muy seria. Y aparentemente mañana, mañana por la noche, el Tribunal de Disciplina le daría el avance a semifinales a Deportivo de Veradegú. Y dejaría fuera 9 de julio. Así que atención con este dato, el tema no queda aquí. Porque el que no tenga, al que el tribunal no le dé la razón, van a ir seguramente a más arriba. Y seguramente irán al Consejo Federal. Y se para el fútbol. Es muy posible que el domingo no haya fútbol en la Liga Interprovincial cuando recién están por arrancar las semifinales. Hoy en la ciudad de Firmat vuelve a abrir su local, la Jaula de las Locas, el sitio de los emprendedores. Que en conjunto con la municipalidad proponen que usted compre hecho en Firmat. La inauguración será este jueves a las 19.30 en el local de Entre Ríos 1086. Es el segundo año y el local va a permanecer abierto desde el jueves hasta el 31 de enero del 2017. De lunes a sábados de 9 a 12 y de 17 a 20.30 horas. Les recuerdo, Entre Ríos 1086 y las 19.30 horas estar abierto esto que se llama las Jaulas Locas. El local de emprendedores de la ciudad de Firmat con apoyo de la municipalidad. Luego de las gestiones para poder hacer el pago al síndico del BID en Venado Tuerto, la municipalidad realizó la apertura de sobres para aquellos que tengan intenciones de comprar terrenos, es decir, lotes que pertenecen al municipio. Quien habló con nosotros es el hombre cercano al Intendente Freire al respecto de esto, que hasta el 15 de diciembre hay posibilidades para participar de la compra de estos terrenos. Luego de hacer las asambleas en los distintos puntos que hicimos en la ciudad, estamos comenzando con las asambleas. En el día de hoy estamos con la vecina del barrio La Pat, del barrio La Hermosa y del barrio Nadal, haciendo las primeras asambleas. Sí, sí, perdón, un error de bloque. Lo que vamos a compartir ahora es el presupuesto participativo. Betiana Pellegrini, secretaria de Gobierno, volvemos a firmar. En el barrio Nadal se llevó adelante esto Betiana Pellegrini junto al arquitecto Daniel Pascual. Nos cuentan cuáles son las iniciativas en materia de propuestas presupuestarias de los vecinos en esta localidad. Luego de hacer las asambleas en los distintos puntos que hicimos en la ciudad, estamos comenzando con las asambleas. En el día de hoy estamos con la vecinal del barrio La Pat, del barrio La Hermosa y del barrio Nadal, haciendo las primeras asambleas. Así que la verdad que es un gusto poder además compartir con los vecinos esta actividad. ¿De qué se trata en específico, Daniel, los proyectos que se debaten hoy en la vecinal de barrio Nadal? Bueno, esta es la segunda etapa del presupuesto participativo. La primera fue el mapeo colectivo. De ese mapeo colectivo salieron proyectos a nivel ciudad y en cada barrio. Nosotros esos proyectos los trajimos a esta asamblea y se los mostramos a los vecinos que hoy se están reuniendo. Además van a poder agregar sus proyectos. Y la idea es que, a diferencia del año pasado, cada barrio de la ciudad, los 13 de los barrios de la ciudad van a tener sus proyectos propios como para ser más equitativos. Y la idea es, bueno, después de elegir estos proyectos, va a venir la etapa de votación y para elegir un proyecto. Además, los vecinos tienen que elegir un proyecto a nivel ciudad. Un proyecto en un espacio público que sea a nivel ciudad que también se va a votar. Y el más elegido también lo tenemos que ejecutar el año que viene. Y después también está el presupuesto participativo joven que ya se viene elaborando y trabajando en las asambleas con los chicos de la escuela. Contanos algunas de las ideas que se están abarajando en estas reuniones de asambleas. A grandes rasgos, ¿cuáles son las propuestas que tienen los vecinos? Bueno, mirá, recién yo estuve acá reunido con la vecinal del barrio La Hermosa. Ellos tienen un proyecto como para iluminar el parque. Otro proyecto para entejidar el parque. Un sector, un lateral que cuando se hizo la poda de árboles, la caída de árboles rompió ese tejido. También se hablaba de una garita sobre la ruta 33. Es decir, hay varios proyectos. También surgió la estación solar que se hizo en el parque 12 de octubre y que también se puede practicar tranquilamente en el parque Carlota Lluvín. Es decir, son esos tipos de proyectos que son los que eligen los vecinos y que nacen de ellos y que lo van a poder ver el año que viene. Quienes también participaron fueron los presidentes de las vecinales. Leonardo Maciotra y Eduardo Balopi, presidente de las vecinales de La Hermosa y Nadal, respectivamente. Dialogaron con nosotros al respecto de qué es lo que los vecinos están participando y qué están proponiendo en estas asambleas del presupuesto participativo que se llevó anoche a cabo en la ciudad de Firmat. Puntualmente algunas cosas más en el parque y, bueno, algo que es necesario en la ruta por una cuestión de seguridad que es la garita sobre ruta 33 y, bueno, la bajada en Rivadavia. Que, bueno, hay mucha gente esperando siempre, los colectivos, muchos autos y camiones que vienen por la ruta para esquivar el semáforo bajan ahí en la COPEC, lo que era la COPEC. Y, bueno, por ese motivo estamos pidiendo eso. También se habló del tema, bueno, del parque, algunas cosas que también muchas veces se plantean como que deberían ser o no del presupuesto participativo. Siempre desde la vecinal hay una propuesta diferente a lo que se ve en los otros barrios, ¿no? Sí. Y hay cosas que yo por ahí sostengo que no pueden esperar el presupuesto participativo. Pero, bueno, hoy está dado así, hay cosas que salen por medio del presupuesto y, bueno, hay que venir a plantearlo acá. Lo que queremos es que las cosas se hagan y si la forma es esa, bueno, es esa. Eduardo Balopi, bueno, además de la agenda industrial en la que siempre nos encontramos, esta vez como presidente de la vecinal, está celebrando un nuevo encuentro con los vecinos, ¿verdad? Bueno, hoy sí, nos encontramos aquí con todos los vecinos. Y con esto un nuevo proyecto, la verdad que es muy interesante, porque en el barrio nos faltan muchas cosas. Y, bueno, estamos viendo por el barrio nuevo hacer un parque, parquizarlo. Y, bueno, son varios los proyectos que estamos discutiendo todavía, estamos aquí, se está discutiendo todo eso todavía. Bien, cuando hace referencia al barrio nuevo, barrio Quintas del Parque, Loteo Saavedra, son dos barrios que se incorporan a esta lógica y esta dinámica del presupuesto participativo en asambleas, que continúa hoy mismo también en otros barrios, de manera itinerante, el gabinete participa de esta iniciativa con los distintos vecinos. Buen bloque, con información, con deportes, con lo que usted seguramente está esperando, o con lo que vos estás esperando. Y, por supuesto, nuestros amigos de ODS nos dicen que para este bloque es bueno tenerte. A vos te digo, a vos, que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre. Es bueno tenerte. Siempre. ABC Juegos. Fabricación de equipamiento para plazas. Los invitamos a conocer los productos que fabricamos, pensados y desarrollados para el entretenimiento familiar. Fabricamos pistas de skate, hamacas, trepadores, calesitas, sube y bajas, mangrullos múltiples, bancos, cestos, garitas y refugios, señalización vial, nomencladores de calles, ABC Juegos. Teléfono 03465 1552 4098. Facebook ABC Juegos. Ari Industrial Firmat. Marmolín llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com Telefono 03462 43 81 49 E-mail marmolin arroba powerbt.com.ar Jorge Newbery, esquina Paz, Venado Tuerto Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. MIGLIASA MAQUINARIAS SRL Concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465 428 005 421 511 www.migliasamaquinarias.com Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a respirar Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar TDC Comparte tu vida Queremos compartir cada momento con vos Con la nueva aplicación de TDC Estamos más conectados que nunca Por eso rediseñamos TDC Online Para que además de tener acceso a la programación en vivo Cuentes con toda la información de la región A través de nuestro portal digital de noticias Seguimos pensando en grande TDC Tu manera de ver las cosas Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía En Melín Quienes Pa Mejoramos tu calidad de vida Incorporamos el programa integral para la artrosis Que encabeza el reconocido médico traumatólogo Juan Carlos Sosa Con este exclusivo método Personalizado e interdisciplinario Va a mejorar tu calidad de vida La solución para tus problemas de artrosis Está en Melín Quienes Pa Comunicate al 03-465-420-362 www.spamelinquien.com.ar Facebook Melín Quienes Pa Visítanos en Sarmiento 1157 Firmad Santa Fe 13-14 minutos Bien digo 21 grados La temperatura En el sur de la provincia de Santa Fe Ayer habíamos anunciado sol Y lo dijimos Y también siempre Tenemos algo para presentar un bloque Y en este caso A vos Que nos estás mirando del otro lado Te decimos Que Ode nos dice Que es bueno tenerte Y por supuesto Es bueno tener a Wense Porque además de fútbol Nos puede traer básquet Gracias Hacedor Vamos a hablar justamente De básquet Porque ayer comenzaron Los cuartos de final Estamos hablando De la sesión menadense Pero en U19 Y argentino Tuvo participación En su cancha Terminó ganándole Muy cómodamente A Jorge Newberry De Rufino Por 60-35 Hubo varios partidos Que se jugaron En el día de ayer Lonchi y Celano El eterno Celano Fue uno de los jueces Que impartió justicia En el coloso cuero La victoria de argentino Fue de principio a fin Estuvo Amrinuzi Helman Como una de las Comunas De las principales figuras Para llevarse El partido A su favor Finalmente Por ese resultado Que vemos ahí El equipo de Pablo Acasal Ganó 60-35 Este es el primer partido De los cuartos de final El primero se jugó En cancha argentino Como vemos La serie se mudará a Rufino Y si hace falta Un tercer partido Se terminará jugando Aquí en nuestra ciudad Se jugaron todos Los partidos En el día de ayer En U19 Hay que decir que Olimpia De local Perdió frente a Sporman 65-56 Y tiene la chance De cerrar la serie En Villa Caneaz El equipo que también Está en la final De la asociación menadense Hay que decir también De que Club Ciudad Le ganó el firmado Fútbol Club 83-76 Jugarán ahora El de vuelta Aquí en cancha De firmate El rojo obligado A ganar Si quiere forzar Un tercer partido Que por supuesto Sería nuevamente En la localidad De Venado Tuerto Y se dio También el clásico De Lortondo Entre Atlético Y Peñarol Y terminó ganando Atlético De Lortondo 121-75 Muy clara Muy clara La victoria De Atlético De Atlético De Lortondo Sobre Peñarol De justamente Esa localidad Mientras seguimos Viendo la muy buena Victoria de Argentino Mientras vemos Las imágenes De la victoria De Argentino En el Nube 19 Para tratar de meterse En semifinales Les reiteramos Que la final De la asociación Menadense Entre Spurman E Independiente En Primera División Va a ir Atención El próximo día Domingo A las 20 30 horas Y será Por supuesto Transmisión De nuestra señal De TDC Y por supuesto El que no está aquí En la región Lo puede ver A través de internet TDConline.com.ar Aquí La victoria de Argentino Sobre Jorge Ñubri De Rufino Los chicos Tratarán de cerrar la serie El próximo fin de semana En la localidad De Rufino Una muy buena Para el deporte Y para el tenis adaptado Este próximo sábado 26 de 9.30 A 13 Llegará a la ciudad De Firmat El segundo torneo De tenis adaptado En las instalaciones Del Firmat Fútbol Club En la escuela de tenis La escuela municipal De tenis adaptada Más la gente De la escuela de tenis Del Firmat Fútbol Club Sábado 26 de 9.30 A 13 horas Seguramente ya estaremos Hablando con los organizadores Segundo torneo De tenis adaptado Y la idea Recuerden que surgió A través de un trabajo Articulado Entre el gobierno municipal Y el club Firmat Pasamos ahora A Benado Tuerto Ya lo anticipábamos El secretario de gobierno Jorge Laña Ya estuvo participando De la apertura De sobres De oferta con opción A compra de terrenos Municipales A los fines De poder saldar la deuda Con el síndico Del Banco BID Así es que Nos contaba Al respecto de esto Comienza Es la primera etapa Comienza una seguidilla Para poder hacer Compras de terrenos Municipales En Benado Tuerto El viernes pasado Tuvimos Otro El segundo acto De apertura de sobres De las personas Que querían comprar Terrenos municipales Que tenemos afectada A la deuda Con la sindicatura Tuvimos 31 ofertas Que en este momento La estamos Cotejando A ver si cumplen Los requisitos Y a ver si no hay Hubo personas Que ofertaron Dos o tres terrenos Y en realidad Quieren quedarse Con uno Estamos en esa En esa etapa ahora Lo que sí no vimos Que haya compulsa Es decir No hay más De dos oferentes Por terreno O sea Son todos Oferentes Individuales Con los cuales En estos días Ya vamos a saber A ciencia cierta Quién es El preadjudicatario De cada terreno Nosotros calculamos Que vamos A llegar a vender En esta oportunidad Alrededor de Entre Ocho y diez terrenos Por un valor Que debe estar En los tres millones Y medio de pesos Más o menos ¿Terreno a qué precios Aproximadamente Jorge Se están ofertando? En esta oportunidad Se vendieron terrenos De trescientos A quinientos cincuenta mil pesos Terrenos de valor importante Por eso estamos Ahora evaluando En estas horas Pedirle al consejo Una ampliación Del lote de terrenos Para incorporar Terrenos más Económicos Así puede haber Una mayor Oferta ¿No? Porque hay necesidad De ese tipo De terrenos De alrededor De doscientos mil pesos Nosotros vemos Que hay una gran demanda Porque todos los que pusimos En venta En la primera etapa Se vendieron Así que La idea es que En las últimas sesiones Del año Podamos incorporar Nuevos terrenos Así hay más posibilidad De que la gente Elija Otras variantes Y Nosotros estamos Abriendo Ya mañana La tercera etapa De llamamiento De ofertas Es decir La última del año Que va a vencer El 15 de diciembre Es decir Que todos los que quieran Comprar lotes municipales Hasta el 15 de diciembre Tienen posibilidad De hacer oferta Por dos lotes remanentes Seguimos atendiendo En el municipio En la oficina Asuntas jurídico Durante todo el día Mañana y tarde Y bueno Somos optimistas En que De a poquito Vamos a cumplir Dos objetivos Uno es pagar Esta histórica deuda Que a esta altura Ha resultado Beneficioso Para el municipio En cuanto a los montos ¿No? Pasaron más de 20 años Una gran licuación De la deuda Y a valores constantes Es una deuda Que se va a pagar En el orden Del 30-40% De lo que era Ahí estaba la palabra De Jorge Vamos a contarles Que lo que usted ya sabe 15-65-08-68 3465-65-08-68 ¿Para qué, Nico? Para que toda la región Nos mande Imágenes, fotos Mensajes, saludos Como por ejemplo Lo que hacen Las siguientes señoras Señoritas Pasale Un feliz cumple a mi mamá Y la saludan Sus hijos y su marido Sus nietos La amamos Después vamos a estar Pasando un cumpleaños Que te dejaron allí En la computadora Pero Ahí en la notebook Nosotros también Le pedimos esto Que es un poco La imagen De una familia Viendo el noticiero Las cosas lindas Lógicamente Hay cosas feas Y también los noticieros Las tenemos que contar Buenas tardes Les comento Que el fin de semana Sustrajeron De mi auto guardado En el garage Estas dos guitarras En calle Corrientes San 900 Quien tenga alguna información Se la agradecerá eternamente A la colaboración Saludos y gracias Es Diego Diego Díaz Es músico De aquí De la ciudad Que yo también Ya vi en Facebook Esto realmente Tiene un valor Además emotivo Las guitarras No van a sacarle Tanta plata Muchachos Si están buscando eso Antes Nico De invitarte A ir a la pausa Yo les quiero contar Que este bloque Fue posible Y poder contarles Todo esto Porque nosotros Confiamos también En empresas Que tienen que ver Con la identidad De este noticiero Y a vos Que estás mirando Del otro lado Antes de regalarte Lo que sucedió En la fiesta De la tradición De firmar Te digo que Osde Te dice que es bueno Tenerte A vos A vos Te digo a vos Que para mí Es bueno Tenerte Es bueno Tenerte Siempre Es bueno Tenerte Siempre Tienes 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 Del otro lado Y hace escuchar, hoy huyar, quien resiste en Salamanca. Un grito puro ritual, toditos juntos cantan, chacarera, pachamama. Vientre fértil del terrón, semillas hoy changuito, en su sonco y la esperanza, rasgue al hermano sin más. Cantura desnuda está, y en tu nervio un brujo baila. Reunidos en el lugar, vete a tomar al hoja, costumbre decir en cofras. Saber cuánto puedas más, en el rigor madurar, sin que nada te detenga. Un juro milenario, oculto en América, santiagueños en su tierra, rasgue al hermano sin más. Cantura desnuda está, y en tu nervio un brujo baila. Es una articulación entre la municipalidad, la provincia y la nación. Para mí, como intendente, se lo dije al equipo de trabajo, se lo comenté a nuestros consejales hoy. Esto es un paso muy importante que vamos a ir adelante. Esto es una obra inédita para la ciudad. Nunca firmar en estos 17 años de gobierno de Frente Progresista ha recibido, o va a recibir, mejor dicho, un aporte de 27 millones de pesos para obra de este tipo, que tiene que ser por la ciudad. Municipalidad de Firmat, Intendente Leonel Maximino, pensamos en todos. ABC Juegos, fabricación de equipamientos para plazas. Los invitamos a conocer los productos que fabricamos, pensados y desarrollados, para el entretenimiento familiar. Fabricamos pistas de skate, hamacas, trepadores, calesitas, sube y bajas, mangrullos múltiples, bancos, cestos, garitas y refugios, señalización vial, nomencladores de calles, ABC Juegos, teléfono 03465 1552 4098, Facebook ABC Juegos, ARI Industrial Firmat. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. Por eso, evita tener agua estancada en tu casa. Tira los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantén limpias las canaletas y desagües. Coloca boca abajo baldes, paranganas, latas, frascos o botellas. Cambia periódicamente el agua de floreros, peceras y bebedros de animales. Tapá tanques y recipientes. Entre todos, podemos eliminar los creaderos de mosquitos. Provincia de Santa Fe. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC, estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online. Para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC. Tu manera de ver las cosas. La comuna del Hortondo continúa totalmente abocada a solucionar las necesidades de sus vecinos. Estimando prioridades, se trabaja diariamente en limpieza y mantenimiento, sin descuidar el resto de las actividades que incumben a la administración comunal, como los centros de salud, el SAMCO, la educación, la cultura en todas sus expresiones, las actividades deportivas con un activo apoyo a los clubes, a la tercera edad, el desarrollo productivo, la seguridad, con apoyo total a la comisaría local y con un eje central en la obra pública, que es el motor de la administración. La comisión comunal del Hortondo y su presidente, Mario Crelia, trabajando junto a todos los vecinos e instituciones para una buena convivencia, una mejor cultura del trabajo y el progreso constante de toda la comunidad. 13, 29 minutos o 21 grados la temperatura en la ciudad de Redefirma. Con respecto a esta amenaza de la escuela 421, hay que decir que por lo menos con la información que uno va manejando, ya hay chicos que han retirado la mochila del establecimiento, todo tiende a normalizarse, ya que por la tarde seguramente, esto lo va a informar la escuela, no lo estoy informando yo, lo aclaro, seguramente puedan entrar en el horario más o menos establecido. Se decía que a las 3 menos cuarto quizás se adelante, pero la información que manejamos es que hay chicos que ya han podido retirar tras el trabajo de la abriga de explosivos las mochilas de la escuela, lo que también tranquiliza un poco la sensación que teníamos todos. Sí, ya llegando al final, vamos a pasar a compartir las placas que compartimos a diario con la guiniela, los números de los cereales y, por supuesto, el clima, el pronóstico extendido. Todo esto auspiciado por la agencia Cash. Presenta los resultados de la guiniela, agencia de loterías Cash. Muy bien, 13.30 minutos, Quiñela Nacional en el primer lugar, 6.418. En el segundo puesto, 4.144. Y en el tercero, el 5.198. En el cuarto lugar, 6.712. En el quinto, el 4.781. La Quiñela Provincia de Buenos Aires tiene en el primer puesto el 6.126. Segunda ubicación, el 1.265. En el tercer lugar, 2.001. En el cuarto, el 3.998. Y en el quinto lugar, 7.933. Vamos a la Quiñela Provincia de Santa Fe. Primer lugar para el 9.302. En el segundo puesto, 9.397. En el tercero, el 3.099. En el cuarto lugar, 2.087. Y en el quinto, el 5.514. Ahora, cortesía de agricultores federados argentinos, pasaremos a la cotización de cereales que tiene la soja estable en 4.050 pesos. El maíz en alza, 2.600 pesos. El girasol está estable en 4.700 pesos. El trigo estable, 2.300 pesos. Y cierra el sorgo, también estable en 2.050 pesos. Y ahora, a ver el tiempo, qué nos está entregando, qué nos cuenta, o por lo menos qué proyecta a partir de mañana. Viernes, mínima de 11, máxima 24, sin posibilidades de lluvia. El sábado, parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvia, 13 la mínima y 27 la máxima. El domingo, para el fútbol, mínima de 12, máxima 28, un lindo día, sin posibilidad de lluvia para ir a la cancha. Continúa la tendencia el lunes, parcialmente nublado, 10 la mínima, 24 la máxima, sin posibilidad de precipitaciones. Y el martes, un gran sol, una mínima de 14, una máxima de 27 grados. Sol hermoso. Lo que llega ahora en la pantalla de Televisión Digital Codificada es El Día Después. Gran programa de anoche con la cobertura de los mejores momentos ya en los desenlaces de cada una de las ligas. Saludos a cumpleaños. Tenemos un saludo. Cumpleaños, Mónica Pereira de Venegas. Los saluda su esposo Rubén, un compañero del equipo de nuestro canal. Hijos, Antonella, Ana Vela y Macarena, Ezequiel y sus dos nietos, Arón y Mía. Toda la familia saluda a Mónica Pereira de Venegas en su cumpleaños. Bien, para ellos entonces que pasen un muy feliz cumpleaños. Por supuesto, inviten amigos, vecinos y familiares a comer algo. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana. Sigue El Día Después. Esto ha sido lo que llamamos TDS Noticias. Hasta mañana. Mónica Pereira de Venegas. 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 Mónica Pereira de Venegas.